Es un sueño la vida. Poesía inédita. Gustavo Adolfo Bécquer. Es un sueño la vida, pero un sueño febril que dura un punto. Cuando de él se despierta, se ve que todo es vanidad y humo. Ojalá fueras un sueño muy largo y muy profundo, un sueño que durara hasta la muerte. Yo soñaría con mi amor y el tuyo.